No me pongo triste en esta despedida, no convierto este dolor en agonía En la memoria, recuerdos de por vida, hará más grande nuestro reencuentro algún día No sana mis heridas, heridas de guerra, después de mil batallas mi mente a mil letras aferra Mirando al cielo, dos pies en la tierra, voy al límite, ya sabes, gano o pierda No es una derrota, puedo seguir luchando, un adiós es el principio del regreso anhelado Sobrevivo, pa' eso fui criado, alma de guerrero a base de palos forjado Miles de palabras no describen lo que te extraño, estás conmigo día a día tras el paso de los años Con tu fuerza subo cada peldaño, sin dejar de sorprender a propios y extraños Tengo algo que contar por eso escribo, tengo mil y un motivos Ahora no olvido lo que recibo, nuestro sueño persigo Mantengo la fe, mantengo la esperanza, de cumplir lo prometido en aquella alianza Hoy sigue vigente, a la viejo sanza, el cuaderno mi escudo, y el boli mi lanza Emprendí un viaje, yo sigo el camino, no hay un solo paso donde yo tenga respiro Encontraré premios de castigo, y apoyar a todo aquel que camine conmigo Solo soy un poeta, que busca una frase, que calme, que todo mi dolor abraje Emprendí viaje con un superclase, recuerdos imborrables por mucho que el tiempo pase Miles de momentos me dejan sin aliento, tu llama la que calienta la sangre de mi cuerpo Al cien por cien yo me entrego, Dani, no es un adiós, sino un hasta luego Tengo algo que contar por eso escribo, tengo mil y un motivos No abandono y doy lo que recibo, nuestro sueño persigo Tengo algo que contar por eso escribo, tengo mil y un motivos No abandono y doy lo que recibo, nuestro sueño persigo Tengo algo que contar por eso escribo, tengo mil y un motivos No abandono y doy lo que recibo, nuestro sueño persigo Tengo algo que contar por eso escribo, tengo mil y un motivos No abandono y doy lo que recibo, nuestro sueño persigo